¡Hey! ¿Transformemos la normalidad? Amas S es una posibilidad para construir nuevas realidades. ¿Cómo? Fase 1. Ingresa a nuestra web y conoce las 5 temáticas en las cuales daremos respuesta. Para postular, rellena el formulario. En la fase 2, los equipos colegiales de solidaridad y pedagógicos revisarán tu EPA para así evaluar la factibilidad de la iniciativa. La fase 3 consiste en la ejecución del proyecto según la temática escogida. La fase 4 es participar del encuentro 120 minutos de Amas S. Allí compartirás tu proyecto con otros docentes de la comunidad marista. La última fase es la invitación a ser parte del 4º Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicios, donde podrás exponer tu experiencia pedagógica a otros docentes de Chile y otras provincias maristas. Diseña, postula, ejecute y comparte. Con Amas S transformaremos la normalidad. Aprendizaje, postula, ejecute y comparte. 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 Aprendizaje, postula, ejecute y comparte.